A lo largo y ancho de toda la galaxia se encuentra el fluido, una energía mágica y de gran poder. Aquí, en Aquilian, la llamamos el espíritu. El fluido es tan poderoso que tuvo que ser prohibido, excepto en el Galactic Football, el deporte más espectacular del universo. Las dos copas consecutivas que tan brillantemente ganaron los Snow Kids han hecho del Galactic Football un deporte aún más popular. Nuevos equipos de diferentes planetas se han incorporado a la liga e incluso se ha creado un nuevo torneo. Con tantos cambios, ¿podrán los Snow Kids seguir unidos y continuar formando un equipo? Si lo consiguen, aún tendrán que enfrentarse a retos mucho mayores. ¡Galactic Football! En capítulos anteriores de Galactic Football... Utilizar un fluido diferente al propio requiere paciencia y concentración. Es un esfuerzo enorme. Estoy lista. ¡Lo has conseguido, Yuki! ¡Lo has conseguido! Ahora, intenta evitar que marque usando la niebla. Quiero parar sin Ed. Cuando lo intento, me siento enferma. Yo sé que puedes hacerlo. No puedo hacerlo. Y el equipo paradisía va a jugar el campeonato. Me encantan esas manifestaciones espontáneas. ¿Has encontrado algún rastro de Sony Black Bones? Yo no pierdo el tiempo con piratas. He oído que os falta un jugador. Los Snow Kids han ganado la copa dos veces. No puedes incorporarte así como así. Lo entiendo, entrenador. ¡Guau! Hacía mucho tiempo que no venía por aquí. No se puede decir que haya cambiado mucho. ¿Por qué nos has traído aquí, Dama Sinbai? Este será el último entrenamiento en Aquilian. Por eso quería que vinierais aquí. ¡Ahí va! No me lo puedo creer. El prototipo de Lolo, entrenador de Clamp. Versión 0.2.1. Es una pieza de coleccionista. Puede que los programas sean muy básicos comparados con los que usáis habitualmente, pero será muy útil para aprender a dominar el espíritu de Aquilian sin ninguna distracción. Pero nosotros ya sabemos usar el espíritu. Es verdad que sabéis cómo usar el espíritu. Pero aún no lo domináis. Es cuestión de matices. ¡Dama Sinbai! Yo quiero ser la primera. Impresióname con tus habilidades, tía. Adelante. Muy bien, tía. ¿Puedes hacerlo otra vez? ¿De nuevo, tía? ¡Ah, tía! Una vez más. ¡Dama Simbae, ya basta! ¡No puedo hacerlo otra vez! Tía, gastas demasiado fluido en cada acción. Agotas demasiado pronto tus reservas de espíritu. Puedes utilizarlo, pero sin excederte. Los partidos son largos y debemos conservar nuestra reserva siempre. Bien, lo intentaré. Ánimo. ¿El siguiente? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? Muy bien. Tú, MicroEyes. Seguro que lo haces genial. Retransmitiendo a toda la galaxia y más allá, Arcadia Sports en directo desde Estadio Genesis. Saludos, seguidores del Galactic Football. Hoy es el día. Hoy comienza la Copa GF y el espectáculo ya ha empezado. Sí, así es, Nork. Los acontecimientos de Paradisia parecen ya lejanos y la gran cantidad de aficionados que van llegando contradice a aquellos que previeron un fracaso. Recordemos los partidos jugados hoy. Los Shadows han derrotado a los Jairas por 3 a 0, con dos soberbios goles de Sinet que está intratable. Y esta noche, el partido que todos hemos estado esperando. Los Snow Kids contra los Wambas. Yo tendré el honor de retransmitirlo con un invitado muy especial, queridos holovidentes. ¿Qué os ha parecido eso? Aito, has usado el espíritu para parar los balones, pero no hacía falta. ¿Qué? ¿Por qué no? Tienes que saber usar el espíritu con inteligencia y en el momento adecuado. Los balones que has parado son los que Clamp solía usar para probar el sistema. Ya sé que lo que hemos hecho hoy es completamente nuevo. Sois jugadores excelentes y lo que hacéis con el espíritu es verdaderamente excepcional, pero esto no debería ser algo automático. Debéis aprender a acelerar, mantener, dirigir y sobre todo ahorrar el espíritu. Intentaré analizar todos vuestros datos para determinar mejor vuestras tareas. Ahora, id a hacer las maletas. Tenéis que embarcar mañana por la mañana. Estadio Génesis os está esperando. ¡Yujú! ¡Estadio Génesis! ¡Allá vamos! Me alegro de partir ya para Génesis. Estoy harto de esto. ¿Qué? ¿Estás harto de la nieve? ¡Uy! ¡Ahora verás! ¿Qué? ¡Cuidado! ¿Harvey? ¿Hay sitio para una más en la nave? ¡May! ¡May! ¡Estás aquí! ¡Por fin estás aquí! ¡Qué bien! ¡Has vuelto! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Siempre son los mismos los que reciben las buenas noticias! ¡Bienvenida a bordo, May! ¡Es genial veros a todos! ¡Os he echado mucho de menos! ¡He recuperado mi compañera de habitación! ¡Bien! ¡Sí! ¡Ahora seguro que ganamos! ¡Nada nos detendrá! ¡No! ¡Nada ni nadie! ¡Sí! ¡Siempre que afines la puntería! ¡Eh Aito! ¡A que no paras esta con el espíritu! ¡A que sí! ¡Ahí verás! Parece que han aceptado rápidamente a la nueva jugadora. ¡Vamos Arch! ¡A Estadio Génesis! ¡Tenemos una copa que ganar! ¡Eso es más alto! ¡Podéis hacerlo! ¡Bien! ¡Saltad todo lo que podáis! ¡Debéis evitar las entradas duras! ¡Pero! ¿Cuándo vamos a ser capaces de volar como tú? ¡Sí! ¡Cuándo! ¡Porfa! ¡Queremos volar! ¡Nosotros queremos volar! ¡Un momento! Primero hay que aprender los fundamentos y después aprenderemos a saltar cada vez más alto. ¡Vaya! ¡Volved al trabajo! ¡Sí! ¡Venga, vamos! ¡Jock! ¡Goren! ¡Hola! ¡Me alegro de verte! ¡He visto el anuncio que has puesto para dar clases! ¡Es muy buena idea transmitir tus conocimientos! ¡Gracias, Warren! Tengo algo que ofrecerte. Algo que he estado haciendo con Artegor. Es algo parecido a lo que tú haces con los niños. ¿Entonces tú también te has retirado del fútbol? ¿Retirarme? Tengo que jugar la CGF con los linings. Yo no he abandonado a mi equipo. ¡Ah, claro! El torneo. Déjame contarte lo que se me ha ocurrido. Ahora veamos los resultados del control de ejercicios. ¿Dama Asimbai? ¿Qué sucede, maestro? La copa es la reliquia más antigua de la galaxia y el objeto más preciado de la sociedad del fluido. La reliquia aparece en todas las ediciones de la copa. Tiene el poder de regular todo el fluido que existe en la galaxia antes de que empiece su gira junto con el ganador. Luego retorna al espacio donde es intocable. Lo sé bien, gran maestro. Pero después de la final de la copa, el trofeo permanece en el Estadio Génesis y allí es vulnerable. Informaré a Clamp inmediatamente. Espero que estés lista para ganar a este equipo. Conoces todos sus trucos. Bu, Bamboo, el partido todavía no ha empezado. Deja que me concentre. El partido no ha comenzado, pero el objetivo es el de siempre. La copa. Nada menos. ¡Ay! ¡Mira por dónde! ¡Eh! Tú eres Nina 8, ¿no? Del equipo Paradisia. Perdona. Sí, tienes que mirar por dónde vas. Tú eres Mark de los Snow Kids. Mark, sí, eso es. Te he visto jugar por la holotelevisión. Eres increíble. Gracias. Lo mismo digo. Ahora ya puedes soltarme la mano. Ya, lo siento. Buena suerte esta noche. Hasta la vista. Y fíjate por dónde andas. Sí, tranquila. ¡Ay! Gracias, Sidney. Eres muy buen compañero. Echo mucho de menos a mi amigo. Dios, creo que estoy enamorado. ¿Pero de qué estás hablando? Este no es momento para eso. Así que controla, colega. ¿Eh? Muy bien, Snow Kids. Vamos allá. Hemos vuelto al Estadio Genesis a jugar contra nuestros viejos amigos los Wambas y contra Luncia. Quiero veros a todos bien despiertos. No olvidéis que May va a estar en el campo. Es vuestra nueva compañera de nuevo. Confiad en ella. Salid ahí. Y jugad un partidazo. Buena suerte. ¡A por ellos! ¿Jugar un partidazo? Eso es lo que mejor se nos da. ¡Go! ¡Go! Aquí estamos. En el Estadio Genesis. Y los Snow Kids van a jugar contra los Wambas en el primer partido del campeonato. Y para este excepcional partido tenemos un invitado excepcional. Nork, tengo el placer de anunciar que Artegor Nexus, que fue entrenador tanto de los Red Tigers como de los Shadows, y hasta hace poco segundo entrenador de los Snow Kids, se encuentra con nosotros. Buenas noches. Collie se encuentra esta noche en las gradas. ¿Collie? Sí, así es, Nork. Estoy en el meollo de la historia futbolística. Para conocer un campeón que todos conocemos. ¡Vamos, chicos! ¡Hola, Jock! Buenas noches, Collie. Dinos, ¿quién es tu favorito esta noche? No lo sé. Prefiero no contestar. Dime, Jock, ¿no echas de menos jugar cuando ves a tus compañeros en el campo? Yo... Sin duda, debes de pensar que aún te guardan rencor porque los venciste en Paradisia. ¡Oh! Estoy viendo a nuestros campeones favoritos. ¡Los Snow Kids están entrando en el terreno de juego! ¡Mail! ¡Mail! ¡Mail está con ellos! ¡Mail reaparece con los Snow Kids! ¡Menuda sorpresa! ¡Has vuelto! Olvídalo, sin comentarios. Y mira, comienza el partido. Ante la presión de los Wambas, Mark se la pasa a Rocket. Rocket hace avanzar el balón. ¡Tía! ¡Mark! ¡Tía! Rocket... y Ale. Han sido neutralizados en el medio campo Esto es lo que se llama la ronda de observación Es comprensible que los Snow Kids no quieran mojarse después del jarro de agua fría de Paradisia A pesar de la temperatura Dinos, Artegor, ¿quién crees que va a ganar hoy? Soy reacio a hacer predicciones En el Galactic Football no hay ningún misterio Gana siempre el equipo que tiene el mejor entrenador Mirad a Mark, está intentando penetrar por la izquierda No hay nadie que pueda pararle Tiene tiro directo a puerta Mark, buen tiro La próxima vez entrará ¿Quién manda aquí, eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡El delantero se encuentra solo frente a Aito! ¡Apunta! ¡Dispara ahí! ¡Guau! ¡Gol de los Wambas! Los Wambas han inaugurado el marcador. Esto tiene que ser un duro golpe para los Snow Kids, que no parecen hallarse cómodos aún en el partido. No, no, no. A Aito le ha cogido por sorpresa. No esperaba que el partido se acelerara tan pronto. Esperemos que esto haga que el equipo despierte. ¡Deténle, Frank! ¡Gol de los Wambas! ¡Dos a cero! Vaya, este partido está resultando en una humillación para los Snow Kids. ¡Ey, escucha! Lleva el balón adelante y pásaselo a Micro Ice. No le están cubriendo muy bien. ¡Bien, entrenador! ¡Gol! ¡Golazo de Micro Ice! ¿Lo veis, chavales? ¡Así se hacen las cosas! Y ha llegado el descanso en este emocionante partido. Los Wambas ganan por 2 a 1. Nos vemos tras estos consejos publicitarios. Cortamos en 3, 2, 1... Bueno, Artegor, ¿qué te parece hacer de comentarista? Mira, Barry, para ser sincero, no me gusta mucho tu trabajo. ¿Qué estás haciendo, Luncia? ¿Tengo que hacerlo todo yo? Pensaba que conocía su juego. Pero ahora me he vuelto al equipo. Una jugadora no cambia nada. Nos vas a ayudar a ganar este partido. Yo ya estoy jugando a tope, Bubambú. Para un Snow Kid, tal vez sí. Pero para un Wamba no. Tienes que jugar más duro. Vamos a ganar este partido. Lo presiento. Sonó una pega. Vamos perdiendo. Debemos trabajar la defensa y concentrarnos en el espíritu. El espíritu es la clave. ¿Quién está conmigo? ¡Go Snow Go! Mark ha vuelto rápidamente a... ¡No! Luncia, exultante de energía, le arrebata el balón y se lo pasa a Bubambú. Un momento. May se ha hecho con el esférico. Esto no tiene nada que ver con el tímido juego de la primera parte. ¡Go Snow Go! Rocket dirige el ataque. Pero aparece Luncia y consigue interceptarlo. Luncia corre hacia la portería. Parece que va a disparar. No. Ahí de nuevo. ¡Bien, tía! ¡Sí! ¡Gorda! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí! ¡Buen trabajo, tía! Con esto, los Snookies han conseguido igualar el partido. Así es, Barry. Tía es una jugadora excepcional y ha progresado y madurado mucho dentro del equipo. ¿Alguna reflexión sobre el partido? Este es el típico partido que gusta al público, pero que saca de quicio a los entrenadores. Y sé bien de lo que estoy hablando. Si marcan ahora, pasaremos a los penaltis. Y eso no gusta nunca a ningún equipo. Los Snookies quieren ganar rápidamente para demostrar lo que valen. Pero los Wambas pueden dar hoy una lección ganando a los campeones. Rocket, no tenemos mucho tiempo. Coge ese balón. Tenemos que marcar ya. ¡Bien, entrenador! Se dirige solo, hacia la portería. No, no. Rocket es un jugador, seguro. Probablemente no intentará marcar él, sino que... ¿Pero qué hace, Wambas? ¡Bien! ¿Cómo está? Magullado. Pero por lo demás, perfecto. Me alegro mucho de oírlo. Un Wambameno sobre el terreno de juego. Sí, se dice que el jugador ha sido expulsado. Rocket se prepara para lanzar la falta. Poner la barrera a la derecha, conociendo a Rocket. Lanzará por ese lado. Rocket se dispone a lanzar a puerta. No, se la pasa a Mark. ¿Qué pasa? ¡Gol de los Snow Kids! ¡Sí! Y el encuentro ha terminado. Tres a dos para los Snow Kids. Ha sido un partido fantástico. Hemos hecho lo que hemos podido, Wambu. Lo sé. Son más fuertes que nosotros y punto. Has jugado un gran partido, Aluncia. Ya. Esta vez ha estado cerca. Vamos a felicitar al equipo. ¿Vienes, Clamp? Adelantaos. Ahora os pillo. Tenemos que vernos. Tengo noticias. Bien, enseguida voy. Y es que la gente es muy brota. ¿Cuál es el problema? ¿Has oído hablar de un tal Harris? Sí. ¿Sabes dónde está? No. Pero según Dama Simbae, quiera la copa. ¿La copa? ¿Para qué? Brain Valerius le dijo a Simbae que la copa era la clave para controlar el fluido de la galaxia. Ese debe de ser el motivo, pero aún no sabemos cómo lo hará. ¿Y qué podemos hacer? El principal recurso de Harris es el multifluido. Si encontramos algo que anule sus efectos, una especie de antídoto, sería posible. Solo tenemos que hallar la fórmula contraria para anularlo. Fantástico. Pero necesitamos una muestra del multifluido. Bueno, sí, eso es un problema. En el próximo episodio de Galactic Football... Escucha, yo... No pretenderás pedirme que yo también vuelva a incorporarme al equipo. Pero es importante para el equipo. Papá, yo ya no sé qué hacer. No puedo volver con los Snow Kids. ¿Qué pensarían de mí? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!